El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana IEPC Guerrero recibió este jueves más de 2 millones 800 mil boletas electorales que se utilizarán en la jornada del próximo 2 de junio para elegir presidentes municipales. La titular del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, comentó que las boletas proceden de los talleres gráficos de la Ciudad de México. Estarán bajo resguardo en tres sedes del Instituto como es Iguala, Chilpancingo y Acapulco. Hoy estamos recibiendo 2 millones 861 mil boletas electorales de la elección de ayuntamientos municipales. Estas boletas llegaron el día de hoy de talleres gráficos y se distribuyeron en tres bodegas. En la bodega central, que es aquí, se distribuyeron en Iguala para las regiones de tierra caliente y la región norte. El día de hoy aquí estamos recibiendo para la región centro y la montaña. Así también se fue un trailer a Acapulco, donde se distribuirán también boletas. Esta segunda remesa de papelería comenzará a ser distribuida en las próximas horas desde los puntos de resguardo referidos a cada uno de las sedes distritales del IEPC para comenzar a integrar los paquetes electorales. RTG Noticias, Felipe Zurita.